Hernán Cerna, asesor comercial de la empresa DomniLideresAS estamos ubicados en el centro comercial Monterrey local 279, 247, 148 y 387 en este momento les voy a presentar esta máquina que es una Republic of Gamer de la marca de Asus es de referencia G752 esta máquina viene equipada en este momento con una Core i7-6700HQ que es un procesador de alto rendimiento son procesadores que son cuatro núcleos especialmente para trabajar la parte gráfica la parte de videojuegos pantalla antireflectiva la cual nos va a permitir estar más tiempo al lado de nuestra computadora sin necesidad de que nos canse la vista viene con una tarjeta de video que es una GeForce GTX 980 de 4 GB de DR5 lo que nos va a permitir tomar videos en 4K la pantalla no es 4K pero podemos transportar por medio de un cable HDMI a una pantalla 4K tiene 4 GB de video lo cual nos va a soportar perfectamente tres pantallas al mismo tiempo incluyendo la que nos tiene la máquina viene también equipada con una memoria de DR4 de 32 GB la cual viene repartida en dos módulos de 16 GB cada uno y adicional se le pueden adicionar otros dos módulos de 16 GB para un total de 64 GB de memoria RAM que se podría utilizar para la parte de renderización para la parte de procesos gráficos para la parte de proyectos viene con un teclado retroiluminado totalmente en español y viene con su licencia original de Windows 10 esta máquina se le puede aplicar se le puede poner discos de estado sólidos en las referencias nuevas que son en los M2 de PCI Express tiene dos espacios para colocarle hasta dos PCI Express cada uno de una tera esta referencia viene con una ventilación que es doble ventilación que es lo más importante que tiene esta máquina porque es una máquina de la cual vamos a trabajar varias horas en ella es una máquina en la cual no se va a recalentar para nada a la hora de ponerlo a renderizar una imagen o un video la cual te puede demorar 5, 6, 7, hasta 10 horas prendía la máquina la máquina no se va a recalentar para absolutamente nada es fácil a la hora de sacarla para sacarle las memorias para meterle más memoria RAM viene con sus parlantes y ya pues la garantía que es de un año directamente con el fabricante es una máquina muy robusta de la cual pocas máquinas se pueden subir hasta 64 GB de almacenamiento muy importante pues a la hora de trabajar esta máquina incluirle los discos de estado sólido y recordar que son PCI Express son discos más nuevos para este tipo de máquinas viene con estas funciones que son funciones muy buenas a la hora de trabajar de trabajar procesos en las cuales uno puede grabar digamos que quieres apretar función y no sé, esta tecla si, con esta mira tecla vas a poder hacer ese mismo proceso lo cual te va a facilitar a la hora de hacer cualquier proyecto cualquier forma de trabajar te va a ayudar a la hora de que sea más rápido a la hora de trabajar ya tiene la garantía de un año la garantía de esta máquina es directamente con el fabricante el fabricante es ASUS y ya muchas gracias recuerde que estamos ubicados en el centro comercial Monterrey local 279-148-247 mi nombre es Arna Cerna muchas gracias 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 gracias